...de Chihuahua, Danza Tarahumara ...de Chihuahua 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 ...bueno, ahorita en unos instantes nos vamos a subir al teleférico ...espero les guste ...se ve desde aquí bastante profundo ...no vamos a ir solo, vamos a ir acompañados de varia gente ...y me imagino que es reportado ...no es este... ...sáltale ...ah ok ...puedo hacer un... ...impresionante lo que se puede ver ...muy buen paisaje ...y todavía no subimos al teleférico ...pero ahí vamos a estar ...es muy emocionante verlo desde este ángulo ...ya que es adrenalinico ...y divertido ...¿qué puedo decir? ...princa ...una, dos, tres ...ahhh ...mira qué rojo ...¿qué? ...qué se siente aquí? ...mira Chihuahua ...y nos vamos a caer ...segurá se levanta ...segurá se levanta ...segurá se levanta ...segurá se levanta ...que sienten ...antes de subirse al teleférico ...pues...que me fue un gusto haber conocido a los que conocía ...ahhh ...ok, ¿ya se subió? ...no, todavía no subimos ...pero...pues yo creo que va a ser muy padre subirnos ...mucha adrenalina ...¿cómo? ...pues me gustaría un color perla ...no, quiero que me cremen por favor ...ahhh ...ok, este...adrenalina ...bastante la caída ...si, bastante ...viéndolo desde este ángulo es súper impresionante ...ya saben, está aquí en la Sierra de Chihuahua Amiga ...por este lado, ¿qué siente? ...no, ninguna palabra ...siente tanto miedo que... ...no tiene palabras ...se quedó sin palabras ...ahhh, por este otro lado tenemos a... ...a amigos más, ¿qué siente antes de...? ...ahhh, caballero ...ahhh ...aquí en la señora... ...¿qué siente antes de subirse de adrenalina, miedo? ...miedo ...claro que sí ...nervios al cien me imagino ...ahhh, ¿se va a subir con los babies? ...y ya se ha subido antes ...y ¿cómo se siente? ¿qué se siente? cuéntanos ...está bien, ahorita...experiencia ...ok, perfecto, ya saben, aquí en Social Evans ...continuamos ...haz, gireme ...cuéntanos ...yiciendo ...haz, gireme ...para Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El problema no es tanto que caigan rayos sino que el sistema hace muchos down y se engranan las cabanas y es muy incómodo para las personas. Claro, se les da un previo aviso para que estén conscientes de tu vida, pero no es recomendable venir a temporada de lluvias porque está muy bonito, pero por la cuestión de teleférico, si es. O sea, tres médicos de temporada de lluvia, no. Estos son básicamente como para el viejo. Estos son hechos por la región de la que viene, ¿no? No, no, no. ¿Más lo que sirves afecta? ¿Somos Rayos? Ok, muchas gracias. Eso ha sido por todo el mundo. Gracias. ¿Su nombre, perdón? Borja. Gracias Borja. Se lo vio. No, 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 no. Como última entrevista tenemos aquí a un caballero que se acaba de subir. ¿Qué es su nombre, perdón? Gerardo Huerta. Gerardo, ¿qué sentiste al subirte al Telipérico? No, no, no se siente bien a todo. Es una experiencia fascinante, una experiencia bien rica. Una experiencia que creo que todos debemos de experimentar, sinceramente. Vaya que sí, ¿qué le dices al público que todavía no se ha subido? Que vengan, que no tengan miedo, que está bien a todo dar. Sí se siente así, como que se le tapa los oídos a uno, pero es por la misma altura la presión. Pero de todo uno está bien rico, muy, muy, muy rico. Ok, ¿y la sierra qué te ha parecido? Ah, no, súper excelente. No, no, no. Es una naturaleza, perfecta. Es rico. Ok, pues, muchas gracias y espero que te volvamos a ver por aquí. Adiós. 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 La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara